bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien me habéis pedido que hable del fallo p 0191 bueno ese fallo en la máquina de diándosis se refiere al sensor de presión de rampa como este que tengo yo ahí en la mano bueno problemas de funcionamiento del sensor valores límite vale que pueden ser valores altos o valores bajos a ver principales problemas que nos va a dar en el vehículo bueno desde que al motor le cueste pues prender arrancar hasta que salga fallo de motor en el cuadro y ahí claro hay que tener cuidado porque el vehículo se puede llegar a parar estando en marcha vale luego puede ir bueno pues vehículo va dando tirones y bueno que al acelerar pues no responda el vehículo como debe y esto es porque la IQ está detectando a ver que que los valores de presión que le está dando esta pieza son incorrectos vale por eso sale ese fallo claro a ver lo primero que se hace cuando sale este fallo puedes comprobar la pieza lo primero sería probar a limpiarla claro mirad está la pieza ahí veis un orificio por ahí detecta la presión de combustible vale tiene una membrana al fondo y tiene también un la mayoría tienen un filtro vale para que no les entre impurezas que hay en el en el propio gasoil o gasolina pero a veces bueno pues hay impurezas se quedan ahí a veces se puede limpiar con un limpia contactos a veces se limpia y se soluciona pero otras veces pues no se soluciona y hay que cambiarlo vale aquí tenéis el conector también esto también habría que comprobarlo porque a veces también es por suciedad del propio conector o puede ser también problema con el cableado vale luego hay que ver si el fallo viene además acompañado de otros fallos si es puede ser de un p 1200 o un p 0 200 y demás y ahí habría que mirar otras cosas vale porque a veces puede ser también problema del de la válvula reguladora de presión que no está trabajando bien y a veces la ecu pues echará culpa a esta pieza pero eso suele ser personal en vehículos más antiguos en los vehículos más modernos cuando sale fallo de esta pieza es que suele venir de aquí el problema que podría digo puede ser de la pieza o del cableado en vehículos más antiguos puede salir este p 100 0 191 sólo y resulta que sea que bueno no llega a suficiente presión al al riel vale no llega a subir de presión pues porque un problema puede ser un problema de bomba que no lo detecte como digo o puede ser incluso el filtro obstruido incluso la bomba del aforador la de que va en el tanque de combustible que no envía suficiente presión vale en eso ya hay que mirar un poquito más pero en vehículos más modernos ya digo que discrimina muy bien si el fallo viene de aquí o si a su vez da este fallo pero también cuando duda la ecu pues puede sacar más fallos porque la ecu puede detectar dice esta pieza el sensor de presión no me da la presión correcta pero es que tengo un inyector que puede ser bueno pues el 1 el 2 el 3 el 4 depende también del vehículo que sea que detectó como que está abierto vale entonces ya da más más información y habría que mirar más cosas vale pero principalmente cuando sale ese fallo en la mayoría en la mayoría de las ocasiones suele venir el problema como digo de esta pieza también digo que depende de la antigüedad también de los vehículos para que la información de la ecu pues sea más o menos exacta vale bueno pues aquí tenéis este vídeo si es así utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal